La suma de valores está a la orden del día en los análisis e informes. Aunque queramos sumar valores en los informes, es posible que no queramos sumar todos los valores de la operación, o que solamente deseamos tener en cuenta los valores que cumplan un criterio especificado. Por ello, la función sumar.sí es perfecta para realizar una suma restringiendo la operación a determinadas cifras. Sumar.sí combina las funciones sumar y sí. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque podamos usar las funciones sumar y sí al mismo tiempo en una fórmula, conseguiremos el mismo efecto si utilizamos únicamente la función sumar.sí. De esta manera, el trabajo con suma será mucho más sencillo. Con sumar.sí, Excel combina una función para sumar valores con diversos argumentos. Un determinado valor solo se tendrá en cuenta para la suma si cumple un criterio especificado por el usuario. Estos criterios pueden hacer referencia al valor en sí o a una celda relacionada con el valor. Así se pueden sumar, por ejemplo, solo los números mayores o menores a mil, pero también solo aquellos valores que pertenecen a la categoría necesario para la oficina. Mediante esta función, podemos crear fórmulas que reaccionen a cambios en las tablas. Si, por ejemplo, editamos las descripciones de determinados objetos, estos ya no se tienen en cuenta para la suma. Con ayuda de elementos interactivos, podemos crear también entonces formularios. La función sumar.sí de Excel es una de las más prácticas de Excel para tratar y automatizar datos, y es además muy sencilla de utilizar. La función sumar.sí en Excel nos va a permitir hacer entonces una suma de celdas que cumplan con un determinado criterio, y de esta manera excluir aquellas celdas que no nos interesa incluir en la operación. Esta función se usa entonces para sumar valores de intervalos de un rango que cumplan los criterios que hemos especificado. Se trata de una suma condicionada. Si se cumple un criterio que se encuentra dentro de un rango, se deben sumar los valores que se encuentran en otro rango definido en la función. El uso más habitual para esta función se da a la hora de sumar valores de una categoría que se encuentran mezclados con otras categorías. La función sumar.sí nos permitirá sumar solamente los valores de la categoría correcta excluyendo el resto. La función tiene la siguiente sintaxis. Primero el signo igual, seguido del nombre de la función sumar.sí, y entre paréntesis los argumentos, rango, criterio y rango de suma. Como podemos observar, la función tiene tres parámetros o argumentos, siendo el último opcional. El primer argumento, rango, corresponde al rango de celdas donde se encuentra el criterio buscado. Aquí debemos introducir las celdas a las que se debe aplicar el criterio. En las celdas aparecen números o valores. Pueden aparecer importes de dinero o fechas, pero también nombres, matrices o referencias. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El segundo argumento es el criterio. Puede tener la forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que vamos a sumar. Si deseamos emplear texto o fórmulas matemáticas, debemos rodear el criterio entre comillas dobles. Podemos usar los caracteres como din, signo de interrogación para carácter único, y asterisco para una secuencia de caracteres no determinada. Y el tercer argumento, rango de suma, son las celdas que se van a sumar. En caso de que sea omitido, se sumarán las celdas especificadas en rango. Si el rango de celdas que se evalúa coincide con el rango de celdas a sumar, podemos omitir el argumento rango de suma. Si los valores que deseamos sumar no están incluidos en el primer parámetro, podemos indicarlos aquí. Si usamos el parámetro opcional rango de suma, la cantidad y distribución de las celdas debe seguir las indicaciones de rango en la medida de lo posible. A cada celda en el primer parámetro se asigna una celda en el tercero. Si generamos una discrepancia, por ejemplo estableciendo 10 celdas en rango pero solo 5 en rango suma, Excel completará el tercer parámetro con 5 celdas adicionales por su cuenta. Como indicamos, el criterio de la suma puede estar especificado como número, texto o expresión. Si es un número, hará que se sumen solamente las celdas que sean iguales a dicho número. Si el criterio es una expresión, podremos especificar alguna condición de mayor o menor que. Si el criterio es un texto, es porque seguramente necesitamos que se cumpla una condición en cierta columna que contiene datos de tipo texto, pero realizar la suma de otra columna que tiene valores numéricos. Tenemos dos rangos de celdas. En el rango B2 a B9, que contiene valores numéricos, y el rango C2, C9, que contiene valores, en este caso caracteres. Necesitamos sumar los números que corresponden al carácter A. En este caso utilizaremos la función sumar.sim. En el primer argumento, rango, ingresaremos el rango de celdas donde se encuentra el criterio buscado. En este caso, el rango de C2 a C9. Que contiene el carácter. El siguiente argumento, criterio, es la condición que deben cumplir las celdas que serán incluidas en la suma, y en este caso, que sea igual al carácter A. Por eso es que se ingresa, entre comillas, igual a. Y el último argumento, que es rango de suma, ingresaremos el rango B2, B9, que contiene los valores que se sumará según el criterio especificado. Excel nos devuelve como resultado el número 28, que es la suma de los números 2, 17 y 9, porque estos números cumplen con la condición que tienen asignado el carácter A. La función sumar.si quedará más clara con los siguientes ejemplos. La función de Excel cuenta con múltiples aplicaciones. La mejor manera de explicar las distintas posibilidades es con ejemplos que podamos usar como punto de partida para nuestro trabajo haciendo los ajustes necesarios. Imaginemos que estamos analizando los sueldos de los empleados y queremos calcular el total de los sueldos de los empleados del área de contabilidad. Tenemos una tabla que nos dice el área a la cual pertenece cada empleado y los sueldos que tienen. La forma más rápida de saberlo sin modificar la tabla es sumando los sueldos usando la función sumar.si. Así sumaremos los valores de forma selectiva en función del criterio que queramos con una sola fórmula o función. Para obtener el resultado, seleccionamos la celda H9. Luego insertaremos la función sumar.si. Clic a Fx. Seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función sumar.si, que es matemáticas y trigonométricas. Y de la lista de seleccionar una función, ubicamos a la función sumar.si. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de argumentos. A continuación, ingresaremos los parámetros o argumentos. En rango, debemos seleccionar el rango donde se buscará el criterio. En este caso, se buscará en los datos de área. Entonces, seleccionaremos el rango desde A2 hasta A30. Podemos seleccionarlo como hemos realizado o también podemos escribir directamente el rango. En el siguiente argumento, criterio, aquí ingresaremos la condición que deben cumplir las celdas a sumar. En este caso, debemos escribir contabilidad. Y en el tercer argumento, rango suma, como necesitamos las sumas de los sueldos de los empleados solo del área de contabilidad, seleccionaremos los datos de los sueldos que se encuentran en el rango desde E2 hasta A30. Seleccionamos todo el rango o también podemos escribirlo directamente. Para obtener el resultado, clica el botón Aceptar. Excel devuelve el valor de 14,100, que es la suma de los sueldos de los empleados que solo pertenecen al área de contabilidad. La función sumar.si encuentra las celdas que cumplen con la condición establecida que el área sea de contabilidad y luego suma el sueldo de ellos. De esta forma, nosotros podemos utilizar la función sumar.si en Excel y en las próximas lecciones seguiremos viendo más de funciones en Excel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!